¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! Bueno, basta de pavadas. Arranca con esta sección. Los últimos preparativos antes de un casamiento suelen despertar altos niveles de estrés. El casado casa quiere. Eso no tiene nada que ver con la casa, boludo. Se prepara para la boda del año. Es cierto. ¿Usted te impone, vivió altos niveles de estrés antes de su casamiento? Sí, creo que sí. Sí. Jorge Díaz, ¿usted se casó? No. No. Sigue sin propósito. Yo viví, yo me casé. Sí, viviste estrés. Viví grandes momentos de estrés. No, no quiero pasar por eso. Grandes momentos de estrés. ¿Qué necesidad? No, no. ¿Sabés que me agregaron una lista? Yo no estuve. ¿Eh? Yo no estuve en ese lugar. No estuviste, Luis. ¿Te agregaron invitados? No, no sé lo que fue. Fue invitados yo, invitados... O sea, se paga... No, ¿cómo se paga el casamiento? ¿Cómo cómo se paga el casamiento? Los invitados. Los invitados, sí, bueno. Si uno ayuda, pues... Si uno puede ayudar... Pero viste que tú... Yo no lo viví, pero digo... Sí. Tu suegra te dice, ay, me gustaría invitar... Sí, está bien. Páguelo usted. Está bien. Está bien, adelante. Está, pero ¿lo paga la suegra o lo pagás vos? Y paga la familia de la novia. Decí. Bueno. Un día tenemos que juntarnos a hablar de esto. Bueno, momento. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la noticia dice lo siguiente. Los últimos preparativos antes de un casamiento suelen despertar altos niveles de estrés. Sí. Aún más para aquellos que sufren algún tipo de imprevisto. Como le pasó a una tal Flavia Gómez. Que fue a probar para silencio. Esto merece silencio. La chica, unos días antes del casamiento, fue a probarse su vestido, como hacen todas las novias. Sí. Y cuando volvía a su casa en moto, se le cayó la bolsa donde llevaba la cola y los guantes que complementaban el vestido. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! O sea, ella volvió en moto, se probó vestido. Sí. Sí. La cola, ¿no? Los guantes, todo. Divino. ¡Uy! Bonito. Se subió a la moto, arrancó la moto. Sí. Sí. Y se fue. Cuando volvía a su casa... Ahí arrancó la moto. Ahí se va. ¡Que viva la novia! ¡Que viva la novia! Creo que arrancó un poco más rápido. No importa. Perdió la bolsa. ¿Sí? Se le debe haber caído la bolsa. Sí. Sí. Donde llevaba la cola y los guantes que lo complementaban. ¿Dónde está? ¿Cuándo se casa? ¿Cuándo se casa? Atención. No sé. Este sábado. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? ¡Ay, Dios mío! Ayer. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Desesperada porque la boda es este sábado, pero con la esperanza de que alguien haya visto los faltantes de su atuendo. Esto pasó en Argentina. La joven publicó en su cuenta de Facebook lo que había sucedido. Qué aburrido debe ser. Ayer se me cayó de la moto una bolsa blanca. ¿Qué pasó? Con una tela larga blanca que es la cola del vestido de mi casamiento. Y unas mangas como la de la foto. Realmente no sé en qué momento pudo haber sido, pero que se cayó. ¡Hala, poxa! Pero sé que se cayó y seguramente alguien la pudo haber levantado. ¿Qué? ¿Dónde está? Escribió Flavia en Facebook y pidió que compartiera las imágenes para intentar hallar las partes que faltaban. Sí. Realmente la estoy buscando desesperada. Mi casamiento es el próximo sábado. ¡Hala, poxa! Y no paro de llorar de la desesperación. ¡Dios mío, me quiero morir! Sé que hay gente buena y puedo encontrarla. Y precisó las zonas por las que había transitado. Esto. Esto es condición para no casarse. O sea, si no cuidás ni siquiera tu vestido... No te case. O sea, yo no me case. No, 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 no me case. Radio Voto. No me case. Radio Voto. O sea, perdón, pero es así. O sea, lo más importante, del momento más importante, ¿qué es el vestido? ¿No lo cuidás? Sí. ¿Cómo me vas a cuidar a mí? Radio Voto. Radio Voto. ¿Cómo vas a cuidar el pago de las facturas? ¿Cómo vas a cuidar las expensas de la casa? Pelotuda. Las compras. No, 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 no hay que casar. ¡Me case con un boludo! Ahí tenés. Para, ¿podemos hablar de esto? Pero, a ver, la temática es esta. Porque todos vivimos momentos de estrés. Sí. Lo peor que te pasó antes de casarte. Radio Voto. Radio Voto. Y esto incluye también el día del casamiento. O sea, hasta el momento de casarte vale todo. Lo peor que te pasó antes de casarte, hasta el día del momento de casarte. En el día del casamiento vale. Y puede ser algo que te pasó a vos, o algo que te pasó respecto al casamiento. O con los invitados, o lo que sea. Radio Voto. Radio Voto. Incluye servicios, ¿no? Sí. También. Sí. Los contratistas, los contratados, perdón. Los subcontratos. Lo peor que te pasó antes de casarte. Al 2, 4, 10, 101, 9. Se te pudo haber manchado también el traje. Sí. ¿Se te rompió algo? Sí. Hola. 2, 4. Yo veo a Jorge Día riéndose. Digo, este es un boludo que está. 2, 4, 10, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9. Mensaje de texto. 2, 4, 10, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9. Mensaje de texto. ¿Qué vamos a hacer ahora, Wilson? Wilson. Wilson. Sí, decíme, decíme, decíme. ¿Qué vamos a hacer ahora, Wilson? Te tratamos de quitar el mundo. Wilson. ¿Estás de la papa de la boca? Wilson. Wilson. Cosa que te pasó. Ah, muy bien. ¿Vos bien, Wilson? Muy bien, trabajando en mi casa. Bueno, ¿estás con el Manos Libres? Sí, para él lo pongo. ¡Pelotudo! Sí, sí, sí. Hola. Ahora te escuchamos mejor, Wilson. Buenas tardes. ¿Cómo te vas, Sergio? Hola, buenas tardes. Ya nos saludamos, pero... Wilson, lo peor que te pasó antes de casarte. Mirá, Peti, me casé el 7 de enero. 7 de enero. Yo me casé el 15 de enero. Sí. Mirá, el 13 íbamos a hacer una fiesta. El 13. Cerca de la rampa. Sí, sí. 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 Acabamos todo COVID el día anterior. Toda la familia... Es una señal. Es una señal. Es lo único que tiene, ¿no? Yo me fijo mucho en esas señales. No te cases. No. Toda la familia de tu esposa contrajo COVID. Sí. 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 Pará, ¿y vos también no? No, gracias a Dios no. Pará, ¿y tu novia, tu esposa no? No, porque mi señora la tuvimos que suspender porque mi señora está embarazada. Espera para la semana que viene. Ay, Dios mío. ¿Ustedes entendieron algo de lo que dijo? Hablame más despacio, Wilson, y más fuerte, y más claro. Que nosotros no, pero tuvimos que suspender todo porque mi señora está embarazada. ¿Qué? Uy, estaba embarazada en el momento del casamiento. Claro, ¿qué pasa? Y alquilamos un club de fiesta en Arrambla. Sí. Y pagamos una dequilata y nos prometieron un menú. Sí. Y cuando llegamos a la fiesta, el menú era hamburguesa. ¿Cómo? Pará, ¿no se habrán confundido con un cumpleaños de 15? Ay, Dios mío. Pará, pará. La pasamos horrible. ¿Ustedes fueron... ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque la familia de tu mujer estaba toda encovichada. Sí. ¿Se hizo la fiesta, no? No, la tuvimos que postergar para febrero. Ah, bien, ¿en febrero? Sí. Y cuando todos estaban bien, la fiesta se hizo, pero... Pará, ¿no hubo una denuncia? No, el menú era pollo grillé con papa a la crema. Ah, pollo grillé con papa a la crema, me gustó. Y nos terminaban dando hamburguesa infantil con papa frita para todos. Pará, pero el que hacía el pollo estaba con COVID también. No sé, Petit, pero la verdad, el club no lo respeto nunca. Pará. Y nos teníamos que levantar y decirle a los mozos, mirá que la fiesta al mes no tiene comida. Mirá que la fiesta no tiene comida. ¿Y qué le habrá pasado? Y es feo, porque hicimos una fiesta para disfrutar el momento de nosotros. Con esfuerzo, claro. Con la nuestra gente querida. Y que te pase eso en la fiesta. Y que la dueña del club se meta en toda la cocina y no salga. Y mande a las empleadas echar en cara a dar la cara de feo. Pero pará, Wilson, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó? ¿Y no sabés qué pasó? Supuestamente se entregaron los contratos de la fiesta. ¡Hala, puta! ¡Se pensaron que era un cumpleaños! Radio Voto. Radio Voto. ¿Qué querés que te haga de comer? Hay papita, hay papita con nuggets. ¡Hola! Hola, Pesci, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Cecilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Ceci? Bienvenida. Cecilia, muchas gracias. ¿Te casaste, Cecilia? Sí, me casé. Qué lindo. En realidad... ¿Qué momento es el día del casamiento? Yo acompaño sentimiento. Nada más el sacrificio que hace uno para casarse, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que no sé si querés que te la haga. A ver... ¿En algún momento dudaste de dar ese paso? Sí. ¿El día del casamiento? Sí. ¿El día mismo no? O sea, ese día ya estaba todo... El día anterior, el día anterior. No vale mentir. No vale mentir, no vale mentir. No, no. Atención. Está mentiendo, está mentiendo. No, no dudé. No, el día anterior no dudé. Todos los nueve años anteriores capaz que sí. Está bien. Estos días no. Está bien. Cecilia, lo peor que te pasó antes de casarte. Mirá, antes de casarme en realidad no fue. Fue el día mismo del casamiento. Me gusta. La noche, la noche. Que fue una chica vestida de novia prácticamente. Más... Horrible. Horrible. O sea... Atención. O sea... No está bien. Ay, ¿se le cortó? ¡Ay, la punta! ¿La podemos llamar? ¿La podemos llamar? ¿La podemos llamar? Es lo peor que te pueden hacer. O sea... Sí. Sí. Hay ciertos códigos no escritos. Atención. Hay ciertos códigos no escritos. Sí. Nadie va con un vestido blanco. O sea, si... Porque la novia se casa. O sea... Vestidos discretos, correctos, elegantes. Lo que quieras. Sí. Pero no blanco. Y tampoco te hagas un traje con el que quieras opacar al novio. No. Yo fui a un casamiento donde quisieron opacar al novio. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que se casa? ¡Hola! Sí, sí. Hola, acá estoy de nuevo. Sí, qué bueno que lo digas. Porque tenés una audiencia muy grande. Y realmente es un código moral. Sí. No escrito. No escrito. Sí. Claro. No ir vestida de novia a un casamiento. ¿Entendés? O sea, la única que se puede disfrazar de novia. Esa noche... Es la novia. Claro. ¿Entendés? Ahora, Cecilia. Sí. ¿La invitada era invitada de tu lado? ¿La invitada o invitada? No, por supuesto que no. Era del lado del novio y además ni siquiera era una amistad muy cercana. Era nada. Nada, nada mismo. Pará, pará. ¿Qué necesidad? Ceci, ¿te acordás cómo era el vestido? ¿Era blanco? Sí. Era, en realidad, era un tono parecido al blanco, medio amaricito. Sí, sí, sí. Pero no corre ni el blanco, ni el marfil, ni nada. Nada, nada. Ni ceniza, ni bellecito, nada. Claro, aparte yo soy bastante sencilla, ¿viste? En realidad mi vestido estaba muy lindo, pero simple. Simple. Ceci era mucho más producido que el mío. Su peinado era mucho más producido que el mío. Todo el mundo se me acercaba a decir, tenés una novia falsa en el casamiento, Ceci. Una novia falsa. Qué buen título para una película. La novia falsa. Yo me lo quise tomar con humor y dije, sí, ¿sabés qué pasa? Es que la traje porque si yo me canso, la dejo ella en la pista y ahí yo no voy a descantar. Dice, ¿te la pides? Pará, decime la verdad. Agarraste a tu marido. Atención. Y le dijiste, contame si esto tiene algún mensaje oculto. Claro. Sí, sí. O para mí es que nada. O nunca fue un casamiento la muchacha. O tenía muchas ganas de casarse porque sacaba fotos y se nega y tal y todo. Para mí que después ponía un porta retrato en la casa y dijo, es la noche que me casé. Pará, pero ¿no se te pasó por la cabeza en ningún momento que querías llamar la atención de tu novio o de tu marido? No, de mi marido no. Lo que se me pasó por la cabeza es echarla directamente. ¿Es qué, qué, qué? Lo pensé. Echarla, decirle, ¿sabés qué? Anda a tu casa, cambiate y volvés si querés. Lo pensé. ¿En serio pensaste echar a una invitada? Te juro que sí, porque era mi pesadilla. O sea, lo peor que me podía pasar era que alguien vayaba vestida similar a la novia. Era mi pesadilla. Así como, no sé, en otro momento cuando me cumplí 15, mi pesadilla era, no sé, que se me cayera un diente. Bueno, ahora era que fuera bien vestida. Ahora, la chica fue muy producida con un peinado que también llamaba la atención. Sí, el pelo todo recogido. Estuvo horas se ve en la peluquería. Una producción que te digo. ¿El vestido era corto? No, era largo, todo grapeado, adelante, todo, todo. No, o sea, era la novia. Era la novia, era la novia falta. ¿Tenían el pelo, digamos, algún accesorio? Tenía unos brisitos. Sí, le faltaba el ramo en la mano, te juro. Fue una pesadilla. ¿Se mostraba muy cerca de tu novio o no? No, 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 cerca de mi novio no. Esa con su novio se sacaba fotos en el acta. Por eso te juro que está. Ahí está, ya entiendo el mensaje. Ella quiso utilizar esta boda como para entusiasmar a su novio para que se casen. Para entusiasmarlo o ponerle una foto, viste, en la casa y decirle, esa fue la mi noche de boda. Pero no lo hagan, por favor, a toda la audiencia. Momento, momento, no, 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 esto hay que decirlo seriamente. Adelante, Cecilia, hablale a todas las mujeres que están escuchando. Que están grabando. Bueno, a todas las mujeres de este bendito país, República Oriental del Uruguay, a toda la gran audiencia que es malos pensamientos, les pido, por favor, que si van a un casamiento, no se vistan de novia, a no ser que sea su propio casamiento. Muchas gracias. Radiovoto. Radiovoto. Tremendo. Tremendo. Hola. Hola, Pepi. Hola, Alicia de Cerrillos. Hola, Alicia. Momento. Felicidades. Felicitaciones para la gente de Cerrillos. Pero muchísimas gracias. Cumplimos 126 años. Vamos todavía. Soy un fenómeno, estoy al tanto de todo. Estás al tanto de todo. Sí, tenemos un gran oyente en Inglaterra, en Colchester, que se llama Dante, y que es de Cerrillos. Ah, mirá. Felicidades. Entonces, vi que había puesto algo de 126 años de Cerrillos. Estuvo el presidente hoy. Estuvo el presidente del mediodía, sí. Sí, sí, muy lindo estuvo. ¿Qué tiene Cerrillos? Por ejemplo, quiero hacer algo diferente el fin de semana. Pará un momento. Quiero hacer algo diferente el fin de semana. Bueno, anda a otro lado, entonces. Pará, pará, pero... Pero no está bueno. Quiero conocer Cerrillos. ¿Qué hay? ¿Querés dormir? ¿Qué hay? ¿Querés dormir? ¿Querés descansar? Sí. Pero, pero, ¿qué hay? ¿Cuál es el llamador turístico? El llamador turístico tiene paradortajes. El parador tujes. ¿Cómo? ¿Dónde está? Alicia, no hay nada en Cerrillo. ¡Anda a cagar! No hay nada. Sí, no, digo, es una ciudad, siempre fue denominada como una ciudad dormitorio. Pará. Porque toda la gente que... Wilmar Cabrera de Cerrillo. Ah, bueno, pero ya ahí estamos hablando de personalidades. Ahí está. Nombrame personalidades de Cerrillo. Mente en el horno, ahí está. Wilmar. Ah, bien. Wilmar Cabrera. Bueno, Alicia. Lo peor que te pasó antes de casarte. Lo peor que me pasó antes de casarme, unas seis horas antes de casarme, fuimos en la tarde a la iglesia a decorarla toda, preciosas flores. Sí, qué lindo. Cintas, alfombra roja, que se había alquilado, montón de cosas. Atención. Con mi hermana. Sí. En ese momento el novio, o sea, mi ex marido ahora. Ah, bien. Hace unas amigas, había venido a ayudarnos. Sí. Sí. Yo llevo una carterita chiquita con el dinero para pagarle a la modista que me vestía en el taller de ella, me arreglaba ella. Claro, venite tarde, así que ya cuando arreglamos... Porque, claro, porque yo vivía en zona rural, en el campo, y yo me iba para la ciudad y ahí ya me quedaba, no me volvía más para mi casa. Muy bien. Y ya con todo de los bolsos para irnos de luna de miel, los íbamos para asalto. Bien. Con dinero para usar, lo que se necesitaba. Sí. Carterita chiquita. Y me faltó la billetera de la propia iglesia. No, ¿cómo? No, 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 para. ¿Cómo? Y arranqué a llorar. Pará, pará. Y arranqué a llorar y yo no paraba de llorar porque me habían llevado toda la plata. Pero pará, vos decís... Padre nuestro que está... Pará. ¿Fue un donativo o no? ¡Uy, me lo robás! No, pará. Importante el donativo, ¿no? Pará, Alicia, Alicia, ¿vos decís que se te perdió en la iglesia o que...? Y ponele. Ponele que se perdió. No, 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 no. A ver, yo jamás... Yo... No entran y ni pasan por mi cabeza... ¡Dios te salve, María! ¡Dios te salve, María! Que una carterita chica... Había más gente. ¿Dónde está? Había más gente. No era solo mi núcleo. Ojo, la luna de mía. Ah, 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 bien. Había más gente. No, no, no. Había más gente en la iglesia. Pero vos la dejaste en algún lugar. Sí, claro. Viste, cuando vos tenés un recuerdo, el reflejo, yo llegué con un... Sí. Con un abrazado, por decir, de una manera, unas palmas muy lindas que yo había llevado para decorar. Sí, qué lindo. Y apoyo las palmas en un banco. Sí. Y así, viste, cuando vos tenés el reflejo que la mano yo la hice hacia la derecha y la dejé ahí. Sí. Sobre otro banco, viste, los bancos largos. Sí, sí. ¿Cómo son? En toda iglesia, ¿no? Obvio, obvio. Este, y digo, bueno, nos vamos. Cuando terminamos, nos vamos. Bueno, vamos a agarrar los abrigos. Estamos en mayo, había frío. Sí. Y todo, estaban los abrigos, estaba todo menos. La carterita chiquita con la billetera adentro con todo, documentación, todo. Ay, Dios mío. ¿Qué? Se pudo haber caído en los asientos largos que no tienen respaldo. No se rían, o sea. ¡Andá a cagar! Decime que la encontraste. No, no, nunca la encontré. ¿Cómo? Yo te digo que arranqué a llorar, serían las cuatro de la tarde. Sí. Y la maquilladora, Cristina, en ese momento, me ponía maquillaje en la noche. Yo los ojos míos eran chiquititos, de tanto, que yo había llorado toda la tarde. No puedo creer esto, para no llamaste al cura, al padre o al encargado de la iglesia. Y en ese momento se preguntó, había más gente, y bueno, todos decían, no sé, no sé. Sí, sí, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No, ahora, tú lo tengo, que todavía lo tengo, un tío, es el único tío que tengo, y me regaló plata. Él quiso enmendar que yo no llorara más. Pará, ¿le pagaste la del vestido? Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Te hice un descuento? Sí. Sí, te van a hacer descuento, Peti. Radio Voto. Radio Voto. Peti, en Los Cerrillos tiene una feria donde compras verdura muy barata, según mi suegra, dice Alejandro. Abel Soria y el salchichón casero son de Cerrillos, dice Carlos Pescador. Maxi Cantera es de Cerrillos, ¿te suena? Sí. Sí. Hola. Juan Aspeti. Hola, ¿quién es? Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿y vos? Muy bien, bienvenido, Sebas. Bueno, te cuento, para mí fue el peor día de mi vida, porque... Para vos sos consciente de lo que estás diciendo, que el día de tu casamiento es el peor día de tu vida, cuando debería ser uno de los mejores. Sí, pero... Pero se murió... Me duró un mes, me duró un mes el amor igual. ¿Se murió la novia? ¡Ay, la pucha! Pará, pará. Sí. Pero, ¿se te murió la novia, no? No, no, me enteré, me enteré de que me había guampiado y tal, y entonces agarré y me separé. Ah, bueno, pero pará, eso pasó... Pará. ¡Pudo! Esto pasó después de casarte. Claro. No, nosotros estamos preguntando lo peor que te pasó antes de casarte. Ah, el tema de que cuando estaba, cuando me fui a, que estaba preparada la fiesta, ella perdió el vestido del civil, había perdido la ropa interior también que se había ese mismo día. Pará, pará, pará. No. Respira mucho, piqui. Vos decís, yo estoy, yo entendí bien, entendí bien lo que acababa de decir Sebastián. Sí. Sebastián. Sí, eso es lo que me dijo ella, ¿no? Después me enteré que, ta, que no era que lo había perdido, sino que lo había dejado en la casa de alguien. O casualidad que la persona que lo dejó era el que me había matido la guampa, ¿no? ¿Qué? Vos decís, el día de tu civil, el día de tu casamiento, te enteraste un mes después, no importa, que tu mujer se había acostado con su amante. Exactamente. Y me dijo que había perdido, que se le perdió el vestido del civil, que había perdido la ropa interior justo que iba a usar esa noche. Bueno, ta, después con el tiempo me enteré. Pero ta, ahí no pasó, eso fue el principio. Pará, pará, pará. No, no, no. A mí me gusta detenerme en esto para conjeturar algo. Medio raro, ¿no? Acá pudo haber pasado varias cosas. Sí. La primera que se me ocurre es que su amante no quería que se casara. Atención. Y le sustrajo el traje de casamiento con la ropa interior. Y ella me... Sí puede ser, sí, bueno. Pará, pará, pará. Esa es la primera. La segunda, que es más jodida incluso... Atención. En todo ese fragor, me imagino, o sea, la locura y el morbo de tu mujer, perdón, con respeto te digo esto, ¿no? Con respeto. Imagino que el día del casamiento del civil, utilizó el trajecito y la ropa interior para mostrarle a su amante cómo le quedaba. ¡Ay, Dios mío! Y después no estaban condiciones. No. No te digo ella, te digo el vestidito y la ropa interior. Alguien que me alcance el bisturí. Yo, pará, pará. Yo me vuelco... No es que yo tenga malos pensamientos, pero yo me vuelco a esa. Escuchá, Petit. Todavía de eso, llegamos tarde al civil. El juez no nos quería casar porque falta un testigo. Sí, pará, pará. Bueno, está. Sí. Y para lo último... Faltó un testigo y ¿qué pasó con el testigo? Tuvimos... No sé, porque ella dice que le había avisado que era más tarde el casamiento. Después me enteré de todo. Me parece que estaba todo planeado ya. Para no casarse, no se quería casar. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo peor que pasó después? Y después cuando llegamos y hicimos una reunión y todo, bueno, está. En el civil se le partió el taco y no se quería casar. Le tuvo que pedir unos zapatos a una muchacha que estaba ahí porque si no no se quería casar. ¡No, no! Y tacos justamente... Bueno, entonces, Sebastián... Está, y nos fuimos y está. Y cuando llegamos a casa nos llama la muchacha que habíamos contratado tipo un servillo de catering ahí que se le había caído la torta y que no sabía casar. ¡No! ¡Qué! ¡Hala, pucha! O sea que... Igual nos llegamos a casar, pero está, después con el... O sea, como que fue un día de miércoles, ¿no? Porque está, pasamos re mal y está. Y después del tiempo me entré de otro, ¿no? Es de mala suerte. Pará. ¿Al mes te enteraste que tu mujer te engañaba? Sí. ¿Al mes de casarte? Sí. Al mes, sí. Al mes de... A ver. Atención. ¿Qué se hace? Porque todo está tan fresco y todo está tan lindo, o debería estarlo, que al mes de casarte vos te enterás que tu mujer te engañaba y te sigue engañando, ¿no? En ese mes, en ese mes de casar. ¿Qué se hace? O sea, ¿se rompe todo o vamos a acomodarnos y empezar de nuevo? Dos opciones. No, no, porque si seguí vas a hacer un cornudo consciente, entonces te separás y ya está, cada uno por su lado y fue. O sea, por lo menos yo lo hice. Capaz que fui cornudo toda la vida y nunca me enteré, ¿no? No, bueno, pero a ver, ¿vos considerás entonces que fue una bendición del señor haberte enterado al mes? Sí. Porque podías... Igual tuve todo el día, todo el día, todo lo que me pasó, esas señales, ¿no? Era como para no casarme. ¿Cómo? No me di cuenta antes, claro. A ver, Sebastián, ¿cómo te enteraste que tu mujer te engañaba? Por unos mensajes en el celular. Porque decía, qué lindo que la pasamos esa noche y bueno, tal. Y tal, y después, justo era ese día, el día anterior, que supuestamente había hecho una despedida con más amigos y no, nunca era la despedida. ¡Ay, Dios mío! ¡Fiesta! O sea que tu mujer disfrazó una despedida de soltera de su casamiento no aplaudan, mierda. O sea, disfrazó una despedida de soltera de su casamiento para irse con su amante. Una genia, ¿verdad? Para hacer una película. Pará, ¿vos te acordás cuando volvió a casa? Sí, sí. Que le preguntaste cómo pasó y eso. Estaba destruida, pero supuestamente era el alcohol, pero me parece que era por otra cosa. Pará, Sebastián, ella al mes aceptó... Atención. Todo lo que vos decías, sí. Sí, sí. No era... Me dijo que no sabía cómo decirme que no se quería casar. ¿Ves? Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que... Toda aquella persona que se fue a casar y que tomó la decisión... Sí. Sí. A tiempo, nos cuente cómo fue para otro... Mañana. Otro momento, porque es importante... Vos hubieses preferido que te dijera... Tenemos que hablar de esto. ...no me quiero casar. Claro, obviamente. Te estoy cagando, no me quiero casar. Claro. Y decime, mirá que ayer fui a una despedida con mi amante, la pasé bomba, no fui a ningún lado y no me quiero casar y ya está. Te suspende todo y fue. Te suspende todo y te ahorrabas un fangote de cosas. Sí, más vale. No la volviste a hablar, a ver, nada. Sí, después tuve saliendo un tiempo con la hermana, pero estaba tipo de vinganza, pero nada más. Hay alguien que me alcance en mis turistas. No, 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 no. ¿Como venganza saliste con la hermana? Me tenía que vengar de alguna manera, Betis, ¿no? Ya que había sido cornudo consciente, por lo menos... ¿Y la hermana qué tal? Divina, estaba mejor que me hubiese casado con la hermana y no con ella. Radio Voto. Radio Voto. Ay, ay, ay. Para mí que usó el vestido y lo ensució. No, y ahora cómo arregló esto, ¿qué es? No, no, no. Decí que lo perdiste. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿quién sos? Susana. ¿Cómo estás, Susana? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿escuchaste recién a Sebastián? Escuché un poco nomás, no todo. Eh, un desastre, toma, toma. La mujer lo venía engañando, diciendo que tenía despedida de soltera y tenía un amante con quien usó el traje del civil que después no pudo utilizar en el civil. La gente está loco, la gente está loco. No, lo mío no es tan trágico. Contanos, Susana. Bueno, en realidad ahora es cópico, después de casi medio siglo, ¿no? ¿Hace 50 años que te casaste? Sí, 49 ahora, en agosto. Uh, pero eso fue amor verdadero. Amor verdadero. Amor verdadero, voy a traer en el libro Guinness de los récords, seguro. Susana, ¿qué te pasó? Bueno, yo 18 añitos, entusiasmadísima con mi casamiento, por supuesto. Sí, sí. Llego, ¿no? A la... a la queilá, a la iglesia, ¿no? Pará, pará. La vieja. Pará, ¿te casaste a través de la religión judía en una sinagoga? ¡Ah, Dios mío! ¡Avan, águila! Ajá, pero ¿por qué meten a van, águila en todos lados, carajo? Ah, no, no, no. Ya no, ya no, ya no hiciste esa sinagoga. Claro, entraste a la sinagoga. Entré a la sinagoga. Bien. Bien, entusiasmadísima abajo del auto. Marido judío, Susana judía. Sí, señor. Todos moyeses. ¡Ay, la pucha! Todos moyeses. Todos moyes. Entonces... Estuvo entusiasmadísima en el auto, todo decorado. Con mi papá. Claro, claro. Perfecto. Entro, la música, la marcha anuncial, yo... Sí. ...me caerían los tags más de la emoción, ¿viste? Claro, todos mirándote, sos el centro... El centro, total. Claro, el centro de la noche, de la fiesta. Totalmente. Porque usamos la misma música. Totalmente. Claro. ¿Por qué no? Ahora entras con otras, pero en aquel momento entrábamos con eso. Claro. Sí vino. Llegamos a todo el desfile, ¿no? Llegamos a la jupá, o sea, al altar. Al altar, claro, sí. Exacto. Qué linda que está la novia. Y bueno, ya estaban esperando toda la familia. O sea, mi hermano con su señora, mi otro hermano soltero y mis padres. Y del otro lado, ¿viste cómo es? Del otro lado van a la familia de... Claro, vamos a contarle a la gente que no profesa la religión judía que en el altar, Atención. Así como en la iglesia suben los padres, ¿no? Acá se sube padre, hermano, hinchada. Alta este tipo. La, 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 la. Pará un momento. Pará. De un lado, padres, hermano, lo que quieran. Y del otro, padres, hermano, lo que quieran. Con bandera, todo. Vamos nosotros. No, eso no. Bien, sigamos. Entonces, bárbaro, llegamos ahí, mi novio en ese momento me espera todo emocionado, me dice que te bajan el turcito, te tapan la cara. La novia, claro, sí. Y ahí paró todo. ¿Cómo que paró el apagón? No, no sabíamos qué pasaba. ¿No pagaron? Nada, el rabino enfrente a nosotros y no me decía nada. El rabino estaba de frente a ustedes, como en una ceremonia normal, y no hablabas que se desmayó. No hablaba. ¿Qué pasó? Sí, miércoles hicimos, no sé, no me quiere casar, hay algo que está mal puesto en la empresa. No entendíamos nada. A eso pasaron más o menos 15, 20 minutos, que para nosotros era una vida. Pero pará, ¿ustedes estuvieron 15 minutos parados sin que no supieran qué sucedía? Exacto. ¿Pero se murió alguien? Eh, no, no, todo lo contrario. Pero pará, no, 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 pero pará. Pero nadie hablaba, nadie, no entiendo, eso es una cosa... Nadie hablaba, o sea, la gente empezó a murmurar. Sí, ¿qué pasó? Entre mis familias empezaron a mirar unos a otros, entre la familia a otro tampoco. Pero, de repente veo que viene alguien corriendo y trae un chal para ponerle a una ex cuñada mía. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Viene alguien corriendo? ¿Un invitado? Un invitado. Un invitado viene con un... A ver si corre, se sube al altar, la tapa, la tapa con un chal a una cuñada mía, que era una bomba aparte, una morocha impresionante. Sí. Pero a ella se le ocurrió ir toda escotada. Atención. O sea, otra vez, una vez más, notamos que una mujer dentro de un casamiento quiere llamar más la atención que la novia. Sí. Bueno, yo creo que en ese momento ella no se dio cuenta, porque no era un vestido igual al de la novia. Solo que estaba un poquito escotada y se le veía un poco de más, claro, el rabino se quedó duro. No, de todos lados. De todos lados. Pensaba que no podía reaccionar. Pará, pará. Después me entero cómo fue la cosa. El rabino se le iban los ojos a la... Total. Y dijo que hasta que no... A alguien le dijo, a nosotros no, que hasta que esa no se tapara, no nos casaba. ¡Hala, pucha! Bueno, porque no recordaba el riso. Estaba todo el día con la teca. Necesito un rabino. Sí, tráeme, tráeme. Qué fatality, eh. Nos vamos a la pausa. Mirá la hora que... Nos vamos a la pausa. Jugamos a 30 personajes. ¿Cuál es el récord? ¿Tres? 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 ¿No? ¿Dos? ¿En serio? Atención, un segundo, por favor. ¿Dos? ¿Dos? Pará, pará. Poné personajes al 101-7. ¿Vos te das cuenta que el récord es dos? ¿Nada más? El récord es dos. Personajes al 101-7. Personajes al 101-7. Luego también hacemos cumple malos. ¿Qué más hacemos? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Al 2-4-18. 5-3-5-6. Y al 101-7, si ponen la palabra Suárez, por Luis. Participá del sorteo de la camiseta oficial del Club Nacional de Fútbol Gentileza de Umbro Uruguay y de Time Out. Ponés Suárez al 101-7. En un fin de semana no...